Me duele el alma Si yo tuviera de cierto que tú ya no me querías Yo te soñara de noche ni te pensara de vivir Me duele el alma y al esperar mis ojos Están cansado, ay de llorar Si el viento te muestra camino hacia el mar ¿Qué es lo que esperas, cariño? Naciste para navegar ¿Qué es lo que esperas, cariño?